Bueno, pues el siguiente tema es CSS3, ¿vale? CSS3, en principio, no tiene nada de especial, ¿vale? Nada, excepto que sobre CSS2 permite modificar más propiedades y tener más selectores, ¿vale? Lo de tener más selectores, ya lo vimos antes, que tenía un montón de selectores, sobre todo relacionales, ¿de acuerdo? Y se dieron clases nuevas, etcétera, etcétera. Y lo de las propiedades, pues no tiene ningún misterio, pues, por ejemplo, tiene el misterio de que los bordes, por fin, los bordes de los elementos pueden ser redondeados, por ejemplo. Lo digo porque, en concreto, esa chorrada, que era muy importante a nivel de diseño, ¿vale? Traía loco a los diseñadores gráficos, porque para hacer un borde redondeado tenían que poner un elemento sobre otro, con curvas, con imágenes... Se volvían bastante locos para mantenerlo, ¿vale? Hoy en día, ¿vale? Pues hay una propiedad que se llama el borde radius, ¿vale? El radio del borde, y que permite hacer ese tipo de cosas directamente. Ahora bien, el problema de CSS3 es que todavía no tiene soporte 100% en los diferentes navegadores, y entonces necesita en cada navegador un prefijo diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tratamiento que tienen internos es diferente. Entonces, resulta que la propiedad hay que escribirla tantas veces como navegadores haya, lo que es un rollo. ¿Por qué? ¿Os podéis imaginar? Por ejemplo, supongamos que antes estábamos trabajando con color, ¿vale? Con la propiedad color. Supongamos que color no es estándar para ningún navegador. Bueno, pues, tendría que poner, en vez de color, dos puntos red, guión mod, guión color, dos puntos red, para Mozilla, guión o guión color, dos puntos red, para Opera, guión webkit, guión color, dos puntos red, para Chrome y Safari, y guión ms guión color, dos puntos red, para Microsoft Explorer, ¿vale? Con lo cual, la misma propiedad la estoy escribiendo cinco veces. Y no solo, perdón, cuatro veces. Pero realmente son cinco, ¿por qué? Porque además debería de escribir la propiedad estándar para el día en que, de verdad, los navegadores la puedan entender como estándar. Es decir, además de las cuatro, de los cuatro, como buena norma o buen hábito, además de escribir los cuatro prefijos, hay que escribir también la propiedad estándar, color, dos puntos red, para que, si la puedan coger, de hecho, suele ser la primera, si la pueden entender, que la cojan al principio, ¿vale? Entonces, eso es un follón, ¿de acuerdo? Pero no tiene más que ese problema, que es de repetición. De hecho, el soporte que le van dando a CSS3 los navegadores cada vez es mayor y esto se va perdiendo. Es decir, probablemente en algún momento, hace tiempo, yo hubiera tenido que poner guión webkit-borderradius, ¿vale? Para el radio, para el borde redondeado, ¿vale? Hoy en día, con borderradius, yo creo que lo entienden el 100%, no lo he probado últimamente, pero creo que lo entienden el 100%, ¿vale? Es posible que encontréis en esta documentación alguna propiedad en la que digo que hay que ponerle prefijo y, curiosamente, ya no haya que ponerle, ¿vale? El prefijo, ¿de acuerdo? Porque eso va evolucionando, ¿de acuerdo? O sea, que seáis conscientes de eso, porque puede ocurrir, ¿vale? Y entonces, ¿qué propiedades tenemos? Bueno, pues, tenemos, bueno, además de los selectores y tal, tenemos como propiedades nuevas los colores. ¿Qué rayos quieres decir con los colores? Nada, que yo os he dicho ayer, además, que los colores, ahora, además de en RGB, que por cierto no lo dije antes en CSS2, por supuesto, los colores, además de en hexadecimal, o con la palabra clave se pueden dar en sus componentes RGB. Por cierto, otra cosa, yo aquí en los ejemplos, son muy sencillitos, utilizo las palabras del nombre del color, ¿vale? Lógicamente porque no estamos haciendo una cosa profesional aquí, pero yo os recomiendo que en un entorno profesional no me uséis los identificadores de los colores en inglés nunca, utilizar siempre sus componentes, ¿vale? El RGB, el hexadecimal, el que queráis, pero siempre sus componentes, no los colores, ¿vale? No los nombres, ¿de acuerdo? Bien, entonces decía, a partir de CSS3, con RGB, los colores tienen un cuarto parámetro, ¿vale? Que es, hay que usar en vez de RGB, RGBA y el último parámetro es la transparencia, ¿vale? Esa transparencia se indica entre 0 y 1, ¿de acuerdo? 1 es opaco, 0 es transparente del todo y... No, al revés, 1, disculpad, pues ya no me... a ver, un momento. 1 es totalmente transparente y 0 es... 1 es totalmente transparente, perfecto, efectivamente, eso sí que lo he dicho al revés, ¿verdad? Efectivamente, disculpadme. Lo iba a probar, pero... Efectivamente. 1 es totalmente transparente y 0 es totalmente opaco, ¿vale? Y además los colores también permite definirlos con el HSL. Yo no sé si lo habéis visto alguna vez, HSL o HSLA, que es lo mismo que RGB y RGBA, porque admite el cuarto parámetro con la transparencia, ¿vale? El HSL es el círculo este de colores que utilizan muchos profesionales. En una versión simple podemos verlo probablemente... Esto es. Estos son los círculos de colores, por ejemplo este, ¿vale? Entonces, los colores muchas veces los profesionales los indican a partir de este círculo en base al ángulo respecto del eje horizontal, ¿vale? Y puedes indicar la saturación y la luminosidad. Y utilizan este tipo de colores... Perdón, de círculos, porque creo recordar que se supone que los colores que más destacan unos sobre otros están enfrentados en el círculo, ¿vale? Entonces, vuelvo a insistir en que yo no me dedico al diseño gráfico y entonces pues no lo domino, pero técnicamente la posibilidad de utilizarlo es esa, ¿vale? Entonces, la idea es que podéis hacerlo a través del HSL. En el primero indicáis el ángulo para indicar el color elegido, el segundo es la saturación, el segundo parámetro es la saturación, y el tercero la luminosidad, ¿de acuerdo? Y entonces podéis ir variando. Si utilizáis en vez de HSL, HSLA, el cuarto parámetro es la transparencia, ¿vale? Opacity también es otra propiedad que es efectivamente la transparencia, ¿de acuerdo? La diferencia entre usar opacity como propiedad o como cuarto valor de un elemento es que la propiedad opacity independiente es heredable, ¿vale? Mientras que un elemento en color, ¿vale? O sea, como componente del color. Después tenéis gradientes lineales, os invito a que os bajéis el zip de los ejemplos de CSS3, que creo que sí que no hay ningún problema, ¿vale? Con el UTF, ¿vale? Con el conjunto de caracteres. Os invito a que os bajéis los ejemplos esos, ejemplos de CSS. Ejemplos de CSS3, ¿vale? Y aquí tenéis los diferentes propiedades que voy contando, ¿vale? Hay un fichero que se llama 6-gradiente, ¿lo veis? Entre todos los, entre el zip que tenéis, no sé si os lo habéis bajado, el zip de ejemplos, ¿vale? Bueno, pues los primeros simplemente son ejercicios con los selectores relacionales, después con las pseudo-clases, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pues uno de ellos es el de gradientes, ¿vale? ¿Qué quiere decir un gradiente? Bueno, pues un gradiente es una decoloración, una decoloración de un determinado color a lo largo del espacio, ¿vale? Entonces, si os fijáis, hay gradientes lineales y gradientes radiales. En este caso, lo que pasa que, lógicamente, estos que he elegido yo, que os pongo aquí, son muy exagerados y son un horror, es para que destaquen los colores, pero es muy típico en las páginas web, pues empezar en un azul oscuro y empezar a degradar hacia la zona en la que hay información para que se puedan leer las letras y tal, ¿vale? Eso antes se hacía con una imagen de un píxel, se degradaba con un programa de imágenes, se degradaba una imagen de un píxel y se conseguía que al repetirse, al ponerla como fondo, ¿vale? Pareciera degradado. En este caso, ¿vale? Un gradiente lineal, pues se puede conseguir que empiece en amarillo, que el amarillo se vaya degradando, que continúe en azul y el azul al final esté a tope, ¿vale? Se puede conseguir, como veis, en cualquier dirección, de arriba a abajo, de abajo a arriba, en diagonal, con muchos colores. Evidentemente, nadie va a hacer esto en una página web, o espero que nadie haga esto en una página web, ¿vale? Porque sería un horror y no habría quien leyera nada sobre ella. Pero bueno, quiero decir que como ejemplo exagerado de lo que es un gradiente, pues vale. El último es un fichero SVG, este nada, pero el SVG es el equivalente, es un lenguaje de marcas para indicar este tipo de cosas, ¿vale? Pero en principio, un gradiente lineal se consigue con esta propiedad, linear gradient, ¿vale? Que se pone en el background, ¿vale? Se pone, no es una propiedad, es un valor para la propiedad background, ¿vale? Entonces se consigue así. Si veis en el código, si lo veis en el código, fijaos, tengo un div, ¿vale? Tengo un div por aquí abajo, a ver dónde está. Ah, no, perdón, un p. Un párrafo y de linear gradient 1, ¿vale? Voy a ver el estilo, la regla de estilos que afecta a este párrafo, ¿vale? Bueno, pues, si me acerco a la regla de estilos que afecta a este párrafo, a la lineal gradient 1, es este. Voy a ponerlo mejor. Por supuesto, esto va todo seguido, ¿vale? Si os fijáis, es un párrafo que lo que tiene es como background, ¿vale? No como, bueno, no hace falta que sea background de imagen, como background, con la propiedad linear gradient definida en el 90 de gris, es decir, donde empieza, ¿de acuerdo? Empieza en amarillo al 0% y termina en azul al 100%, ¿vale? Lo que me importa de esto es que además de que veáis la propiedad linear gradient, como veis, ¿vale? Que veáis que esta propiedad la he tenido que repetir cuatro veces, una por navegador. Guión o guión linear gradient, guión mods guión linear gradient, guión webkit guión linear gradient, guión ms guión linear gradient. De hecho, yo la estaba visualizando, vamos a ver, yo la voy a visualizar ahora con el Chrome, ¿vale? Ahí está, es el primer cuadradito, creo, eso es, ¿vale? Si yo ahora cambio aquí, en vez de yellow y pongo red, ¿vale? Por supuesto, no debería de afectar a lo que estoy viendo, ¿por qué? Porque la propiedad que está afectando a este navegador es la de webkit, ¿vale? Que es la que corresponde al Chrome, ¿vale? Por lo tanto, para que afectara, tendría que, ahí está, que modificar la regla del webkit, ¿vale? Entonces, simplemente que veáis que esto efectivamente empieza a ser bastante latoso, ¿de acuerdo? Es el único problema que tiene CSS3, el resto son más propiedades, ¿vale? Más o menos complicadas, pero más propiedades y valores de propiedades, ¿de acuerdo? Me paráis, ¿eh? Si tenéis alguna duda o alguna cosa. Igual que tenéis los gradientes lineales, tenéis los gradientes, bueno, aquí tenéis un ejemplo en la transparencia, ¿vale? Igual que tenéis los gradientes lineales, tenéis los gradientes radiales. Entonces, disculpad una cosa porque estaba viendo, efectivamente, en el código no lo tenía. Os he dicho que había cuatro reglas para Opera, para Mozilla, para webkit y para Microsoft, pero me acabo de dar cuenta que no está la genérica, ¿lo veis? Debería haber cinco, ¿eh? Si os fijáis en la transparencia, la primera, en el ejemplo que hay en la transparencia, la primera es la genérica. No tiene prefijo, ¿vale? Pone el linear gradient y pone exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? De hecho, es más que probable que este ejemplo, los gradientes lineales ya no necesiten el, en algunos navegadores, no necesiten el prefijo, ¿vale? En este caso, esto tiene pinta de haber sido capturado, lo capturé con el Explorer, NBBC o algo así, ¿vale? Y corresponde, ¿eh? Normalmente yo cuando hago esto es código que he escrito, lógicamente, y la captura de ese código. Si os fijáis en este linear gradient, pues no tiene el prefijo y afecta a mi caso, ¿vale? Bueno, pues igual decía que igual que tenéis los gradientes lineales, tenéis los gradientes radiales. ¿Qué son los gradientes radiales? Lo mismo, pero son gradientes que se expanden de forma radial, ¿vale? Eso quiere decir que en forma de un círculo o de una elipse, ¿vale? Entonces tenéis que definir el punto en el que empieza el círculo, el centro, y si se expande hacia una esquina o se expande hacia un lado, ¿vale? En fin, si se expande con forma de círculo o se expande con forma de elipse, como tenéis aquí abajo, ¿vale? En la de más abajo. Yo os invito a que si tenéis curiosidad toquéis los ángulos o toquéis para las distancias, las coordenadas, en el código que acabáis de bajar, para que veáis que efectivamente, ¿vale? Pues eso funciona sin ningún problema, ¿vale? Y como os decía, pues tenéis, por ejemplo, en el segundo, radial gradient 2, ¿vale? Pues un radial gradient que empieza en rojo, amarillo y verde, ¿vale? Rojo, amarillo y verde, que lógicamente pues queda un poco horroroso, pero bueno, ahí está, rojo, amarillo y verde, ¿vale? Con la forma de elipse, etcétera, etcétera, ¿vale? En el tamaño tienen los diferentes valores que puede tomar. Yo la verdad es que estos valores, que nunca me los sé de memoria, los tengo que probar siempre, porque lógicamente son propiedades que no utilizo muy a menudo, ¿no? Por las características, pero bueno, que en principio podéis tenerlos ahí, quiere decir que los podéis consultar ahí sin ningún problema, ¿vale? Más cosillas de CSS3, ¿otra propiedad? Pues como dijimos, el borde radius, ¿vale? Seguro que hay algún fichero que pone borde radius, aunque sea una chorrada entre los que os habéis bajado, ¿vale? Si queréis ver el código, ¿de acuerdo? En el zip, ¿vale? Borde radius, para ponerle radio. Borde radius lo que hace es que a medida que crece el radio del borde, lo que hace es que la curvatura es más pronunciada, ¿de acuerdo? De tal manera que si ponéis un valor muy alto, yo incluso he llegado a hacer que los números, por ejemplo, para poner numeraciones sobre círculos, ¿vale? A un div le ponéis un borde y le ponéis un radio, un borde muy alto en el radio, y entonces lo que pasa es que aparecer con un círculo completo en vez de cuadrado, un div siempre es cuadrado, pues aparece un círculo. Si le centráis el número, pues para sistemas de numeraciones, pues queda bastante logrado, ¿vale? Tenéis la posibilidad en el background de poner más de una imagen, que eso con CSS2 no se podía hacer. Con CSS3 tenéis la posibilidad de poner más de una imagen, de indicarle a cada una la posición, dónde la queréis, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenéis la posibilidad de el background size de una imagen que sea contain o cover, que quiere decir que o quepa en el contenedor, es decir, si una imagen era muy grande, ¿vale? Para un contenedor pequeño, antes la cortaba en el fondo, ¿vale? Ahora le podéis decir que la imagen esté contenida en el contenedor y por lo tanto la adapte el tamaño para que cubra todo el... perdón, aparezca toda la imagen. O por el contrario, podéis decir que sea cover y cover lo que hace es que esa imagen la deforma como sea necesario para cubrir todo el contenedor, todo el fondo del contenedor, ¿vale? En vez de repetirla, ¿vale? En fin, son diferentes posibilidades. Por fin tenéis sombras, ¿vale? Esto, ¿cómo se hacía una sombra antes? Yo es que es un efecto que he tenido que hacer varias veces, profesionalmente. Pues coges un texto, lo sitúas, coges el mismo en un contenedor por debajo y lo sitúas 10 píxeles o 5 píxeles más a la derecha y más a la izquierda. Si quieres el foco de luz abajo, pues arriba, ¿lo veis? En fin, vais desplazando el mismo texto, la cantidad de sombra, le pones un color gris, ¿vale? Y lo desplazas y el efecto es el de sombra, ¿vale? Hoy en día, con Box Shadow y con Text Shadow, la verdad es que se consiguen efectos bastante chulos, ¿eh? Lo tenéis por ahí, ¿dónde está? Shadow, Shadow, Shadow... ¿Perdón? Ah, el 7. Gracias. Lo tenéis ahí y efectivamente, os fijáis que se consiguen cosas bastante majas, ¿vale? Se consiguen sombras en las cajas, con Box Shadow, ¿vale? Se le indica el desplazamiento, los dos primeros parámetros son el desplazamiento en el eje X y en el eje Y, ¿vale? Fijaos, voy a poner esta, la voy a agrandar. En esta, lo que aparece escrito en el elemento, en el div, es justo la propiedad Box Shadow, ¿vale? Entonces, esto lo que dice es que son 10 píxeles de desplazamiento sobre el eje X y 10 píxeles de desplazamiento sobre el eje Y. Estos desplazamientos pueden ser negativos, ¿para qué? Para que la sombra, en vez de aparecer abajo a la derecha, aparezca arriba a la izquierda o abajo a la izquierda, en fin, para desplazarlo, que es el foco de luz, dependiendo de dónde quieres la sombra, ¿vale? Se le dice también cuán densa es la sombra, ¿vale? Y, o sea, cómo está difuminada y el tamaño que tiene la sombra en sí, ¿vale? Y después el color, el color de la sombra, en este caso, 100, 120, 30 con un color de transparencia 0, 7, ¿vale? Bueno, pues, con eso vais definiendo estas cosas. Como veis, se puede poner incluso hacia adentro, poniendo un inset, ¿vale? En fin, tenéis todas las posibilidades aquí, ¿de acuerdo? Tenéis ejemplos y demás. Y exactamente igual, ¿vale? Con el text shadow, con el text shadow que hace lo mismo, pero con texto. Lógicamente, esto, pues, hace un efecto bastante chulo. En fin, no sé, yo, pues, de los últimos que hice así un poquito más completos, que no haya sido limitarme a hacer apagafuegos, ¿vale? Este, pues, ah, no, claro, es barra index original. No, no me sé la URL ahora. Vale, el efecto de las sombras, pues, está bastante logrado. Ah, bueno, de hecho, fijaos, aquí este contenedor, es que este está modificado, ¿vale? Pero este contenedor, esto es un div, con bordes redondeados, como podéis ver, en las esquinas, ¿vale? Y con sombra. Esto es un box shadow, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, como no está completa, pues, no se ve el efecto, pero vamos, ahí está, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más propiedades tiene, puedo seguir usando en CSS3? Pues, además de las sombras, las columnas. Esto sí que no funciona en todos los navegadores. Entonces, esto a mí me gusta mucho porque, de hecho, yo personalmente pongo ejercicios muchas veces con ejemplos por columnas. ¿Vale? Esto lo hace automáticamente. Tú le dices, mira, este div, el contenido es a tres columnas, ¿vale? Y lo hace automáticamente. En este caso no está justificado, pero, bueno, queda bastante chulo, ¿vale? Entonces, bueno, pues, se puede hacer de manera automática y para, sobre todo, para muchos efectos estilo periódico, estilo blog, estilo todas estas comunicaciones que hay. Pues, como estamos acostumbrados a lo de los periódicos y tal, mientras que en un dispositivo móvil esto podría tener problemas, en un dispositivo, en un ordenador con una pantalla grande, pues, tiene una presentación como más profesional, ¿no? A mí, personalmente, me gusta mucho. Se pueden separar el espacio entre columnas, se pueden poner divisores, como veis aquí, con una rayita, que es column rule, me parece, se llamaba la propiedad, column rule, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto son posibilidades que tenéis, ¿de acuerdo? De cara a esto, a definir el ancho de la columna, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenéis de las propiedades un poquito más complicadas, las transformaciones, ¿vale? Las transformaciones son desplazamientos, bueno, no son desplazamientos, son transformaciones, realmente. Es el ejemplo, el 10, si lo veis. ¿Qué es una transformación? Pues una transformación es o una traslación del elemento, ¿vale? Está situado en una posición, pero lo sitúo en otra. Un escalado, es decir, podéis aplicar un zoom in o un zoom out sobre un determinado elemento, ¿vale? Una rotación, curiosamente este que os acabo de enseñar, a ver, este, fijaos, este aviso, este aviso no lo podríais haber sacado de ninguna manera con CSS2. Lo veis que está girado, ¿vale? Ese es un div normal y corriente, horizontal, lo que pasa es que se le ha aplicado una transformación con un rotate, ¿vale? Como transformación, pues no sé si son 15 grados o 20 grados, no sé exactamente cuántos grados son, ¿vale? Y, bueno, lo podemos ver, ver que lo digo, ah, no, porque es en el estilo, bueno, es igual. Debe ser este. Aquí está, menos 20 grados, de hecho, ¿vale? Fijaos, este es lo que afecta a ese aviso, ¿vale? Tiene posición absoluta, top left, width, height, padding, background color con su transparencia, ¿vale? Que se diseñó para que se viera un poco lo de detrás, ¿de acuerdo? Cuando había algo detrás, tamaño de fuente, tal cual. Border radius, 10 píxeles. Si os fijáis, border radius no tiene el prefijo de los navegadores, como os decía, ¿vale? Sin embargo, ah, sí, perdón, sí lo tiene, disculpad. Sí, sí lo tiene, pero no, no, solo para el webkit, no, no, no es necesario, ¿eh? Y, eh, perdonad, he dicho solo para el webkit, si están aquí, los tengo delante, disculpad, ¿eh? Están para todos, ¿vale? Pero es que me estaba confundido, es que simplemente no es necesario. Lo que quería es que vierais que esto sí, aquí sí es necesario, ¿vale? El webkit transform, Mozilla transform, Microsoft transform y Opera transform. Entonces, el valor para la transformación es rotate menos 20 grados, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el efecto que se consigue, pues es ese que gira el elemento, ¿vale? Por fin, si lo giráis 90 grados o menos 90 grados, por fin podéis escribir texto en vertical. No podíais escribir texto en vertical en una página HTML. Pues por fin podéis escribir texto en vertical en un momento dado, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las transformaciones, insisto, podían ser de traslación, ¿vale? Traslación en X, traslación en Y, un escalado, ¿vale? El rotado, el skew es un desplazamiento, es un desalineamiento sobre el eje X y sobre el eje Y, es esto. El skew es, perdón, es esto que tenéis aquí a la derecha, ¿vale? Es este desalineamiento sobre el eje X o sobre el eje Y, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y, bueno, podéis mover el origen de coordenadas, ¿vale? Bueno, a mí profesionalmente, sí, como habéis visto, sí que me sirve el rotate. Los demás no los he utilizado, sinceramente, ¿vale? Pero funcionar, funcionan porque evidentemente tenéis ahí el código y está aprobado, ¿vale? Después podéis tener transiciones, ¿vale? Y las transiciones son efectos que, bueno, pues la verdad es que pueden estar en un momento dado bastante bien, pero tenéis que tener cuidado de no abusar, ¿vale? Cuando la gente descubre los efectos, las transiciones y demás, en una página web llegan a ser cansinos, ¿vale? Es decir, está muy bien la primera vez que te conectas a ellos, fíjate qué chulo y tal, pero cuando la segunda y la tercera y la cuarta el efecto sigue siendo el mismo y aquel título entra dando vueltas y se sitúa con un zoom y hace no sé qué, ¿vale? Pues la primera vez dices, oh, qué bonito. Y la segunda dices, jo, ya le vale, ya podía, ya me sé el título, ya me sé el efecto, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado con esas cosas, ¿vale? Una transición no pasa de ser el hecho de que una propiedad que cambia de valor, el sistema te lo hace poco a poco. Por ejemplo, el posicionamiento left, ¿vale? En un posicionamiento yo tengo un elemento con un valor left en 0 y hago que ese elemento, cuando ponga el ratón encima, con CSS, ¿cómo hago que aplique otra regla con el ratón encima? Con el identificador de ese elemento, dos puntos hv, ¿vale? Bueno, pues le pongo una propiedad left con un valor mucho más grande, ¿vale? Si yo a ese elemento defino que la propiedad left debe de hacerse mediante una transición, el navegador me hace ese aumento del valor poco a poco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el efecto visual es que ese elemento se está moviendo. En vez de aparecer y desaparecer en una posición, lo hace poco a poco, con lo cual parece que el efecto está moviéndose, ¿vale? Entonces, se pueden conseguir, pues, cosas como estas, ¿vale? Esto es una chorrada, evidentemente. Esto es una transformación en la que cuando pongo el ratón encima de este texto, ¿vale? Cambio, le digo que las propiedades en transición son el color de fondo, el tamaño del texto y el rotate. Entonces, si os fijáis, pues, hace esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bonito para probar que funciona, ¿vale? Pero como comprenderéis, a mí no se me ocurre poner esto en ninguna página web medianamente seria, ¿vale? Es cierto que si se puede conseguir efectos, ¿vale? Como veis, va cambiando el tamaño del texto poco a poco. Cuando yo solo he definido el principio y el final, el fondo y la rotación, ¿vale? Pero si se pueden conseguir efectos como... Como, como, como... No, no es este, un segundo. Como esto, efectivamente, cuando entra como presentación, pues, eso, un texto que está aquí inicialmente tiene una posición y al cargarse se desplaza, ¿vale? Porque necesitas llamar la atención sobre él o cosas de estas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues, está bastante logrado, ¿vale? Bueno, en este caso, además, es que no es una transición, ¿vale? En este caso está implementado como una animación, que es un poco diferente, pero, bueno, en cualquier caso se pueden conseguir efectos de estos, ¿vale? Eso en cuanto a las transiciones. Y, por último, las animaciones. Las animaciones son lo mismo que las transiciones, pero podéis poder, podéis definir puntos intermedios, ¿vale? Entonces, en un determinado punto intermedio, una animación, fijaos, esta animación, que ya no se... La diferencia, perdón, la diferencia entre una transición, ¿vale? que se define como una propiedad CSS normal y corriente, ¿vale? Fijaos, una transición se le dice, oye, la propiedad de transición es el tamaño de fuente, el color de fondo, ¿lo veis? ¿Vale? Las animaciones... No, las animaciones se usa una etiqueta nueva, que se llama arroba keyframes, ¿vale? En este caso necesita el prefijo del navegador, ¿vale? Arroba keyframes, ¿de acuerdo? Y se le dice al elemento en el estilo que hay que asociarle esa animación, ¿vale? Y esa animación lo que pasa es que os permite definir un estado inicial y tantos estados intermedio como queráis. No solamente el inicial y el final y que el navegador lo haga de manera automática, sino que os permite definir estadios intermedios. Entonces, bueno, esto también vuelve a ser un poco una tontería, pero se pueden hacer cosas pues como esta, ¿no? En este caso está definiendo estadios intermedios por los que pasa, ¿de acuerdo? Sin más, ¿eh? Con colores, con tal. Y además, en este caso, además se puede definir que se repita de manera infinita, ¿vale? Con lo cual, pues la tienes ahí siempre. Insisto, estos efectos, cuidado con el abuso de ellos, porque al final el resultado es contraproducente con lo que queréis que suele ser, bueno, pues tener clientes en vuestra página, ¿vale? Yo es que soy francamente partidario de que las páginas web sean relativamente sobrias, ¿vale? Con aspectos muy claros, con tipos de letras sencillos, ¿vale? Con colores suaves, ¿vale? ¿Por qué? Porque son las páginas web que permiten que normalmente, pues el usuario repita, el usuario no se canse de la visualización, ¿vale? Sencillas de manejar y además, que en un momento dado, si quieres destacar algo, pues de repente estáis haciendo un desarrollo web para una tienda, pues cualquier elemento que introduzcáis en una página bastante sobria, destaca bastante, con lo cual consigues el efecto que buscas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y esto en cuanto a CSS3, ¿vale? Bueno, tenéis ahí unas transparencias más con la propiedad filter, que bueno, pues la verdad es que solo funciona en WebKit, en Chrome, ¿vale? Solo funciona en Chrome y bueno, pues lo que consigues con la propiedad filter es aplicar diferentes filtros a las imágenes o a los elementos que vayáis a incluir. Quedan muy chulos, ¿eh? Los efectos quedan muy chulos, podéis pasarlos a blanco y negro, podéis desenfocarlos, podéis hacer, bueno, pues cualquier tipo de cosas, como veis, se pueden invertir los colores de una imagen, se puede cambiar la transparencia, saturar, pasar a color sepia, se puede desenfocar, cambiar el brillo y el contraste, se pueden hacer sombras, se puede aplicar un color elegido sobre el USL, en fin, el HSL, perdón, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? Y quedan muy bien, pero por el momento solo funcionan con Chrome, la propiedad filter, ¿vale?